Hace 150 años que la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó a funcionar, en el mes de enero y su primera sentencia en el mes de octubre. Dada la importancia que tiene este evento histórico, nosotros vamos a dedicar todo el año a hacer distintas reuniones y debates sobre temas específicos. ¿Cuál es la posición de la Corte en derechos humanos? ¿Cuál es la posición de la Corte en el plano de los derechos económicos y sociales? ¿Cuál es discutir los cambios, el futuro y el pasado, con la participación de todos ustedes? Nuestra generación es la que llegó a la Corte con la democracia, con la reforma constitucional, como decía recién el doctor Maqueda, y con la enorme responsabilidad de servir a un pueblo que ha luchado y sufrido mucho en todos los sentidos durante demasiado tiempo. Por eso es que nosotros, cuando llegamos aquí, tuvimos una clara conciencia de que nuestro deber no era consolidar lo que generó injusticia, sino transformar lo que fuera necesario para ayudar a construir la esperanza de un futuro mejor. En cuanto a los debates en el Poder Judicial, a nosotros nos parece bien que se hagan. Por empezar, hace mucho que hay debates en el Poder Judicial, y los que están ahora también nos parece muy bien. De hecho, aquí en este acto han estado todos los sectores del Poder Judicial, todos, y de todo el país, con lo cual la Corte está por encima de eso, es decir, la Corte no puede asumir una posición específica. Si hay cambios concretos que beneficien a la gente, hay que apoyarlos, y eso nos parece muy bien. Yo en particular lo he expresado cuando fui confirmado en el Senado, favorable a la modificación, o sea que todos paguemos el impuesto a la ganancia. Lo que pasa es que dentro del Poder Judicial hay diferentes visiones, y además hay bastantes dificultades técnicas, y por eso es bueno que ahora lo trate el Congreso, y los jueces irán a discutirlo y a hacer sus propuestas ahí. Es un tema que hay que cambiarlo, a nosotros nos parece bien.